Con una sola mano y colocar luego las tuercas para que salga el siguiente, quien termine primero, gana. Y quiero hacer una pausa en este momento porque quiero... Necesaria. Necesaria. Bienvenidos de nuevo, claro, por supuesto, que hermoso tenerlos de nuevo, los extrañamos muchísimo. No se vuelvan a ir, mi corazón sufre. Los mejores con los mejores, por supuesto, ya quisiera, por supuesto. Y quiero decirles que, atenti mi gente, sigue con nosotros desde casa o de donde estés, porque en tu paquete prepago, claro, de 7 dólares, estás conectado con full cobertura. Incluye 8 gigas, con gigas para TikTok y YouTube. Más llamadas y limitadas a Claro por 20 días, señores y señores. Ya lo sabes, cámbiate a Claro y activa tu poder hoy mismo. ¡Claro, claro! Extrañaba esto, extrañaba esto. El sacudón. ¡El sacudón! ¡Claro, claro! A ver, la voz de doble, para arriba y para abajo. Porque le dijeron un día que estaba mal haciendo esto, entonces ahora lo hace de los dos lados. Muy bien. Doble movimiento. Gracias, Claro, por todo esto que nos das, por todo lo que nos brindas. Son los mejores, claro. Por supuesto. Y nosotros también somos los mejores y tenemos a los mejores combatientes. Y tenemos a la mejor voz, a la mejor producción. Todo lo mejor está aquí. Señor La Voz. ¿Estoy hablando, por favor? Con batientes listos. Estoy hablando, señor La Voz, por favor. Ahí se puso bravo. Ay, perdón. No, no. Con el señor La Voz no puedo. ¿Estoy hablando, por favor? Gracias. Ahora sí vamos a arrancar, entonces. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Combate! Arranca el equipo azul del equipo Lanarka. Bienvenidos todos a este martes. Parece que hubo un adelanto. Luego van a ver, obviamente, las acciones respectivas. Y lo vamos a analizar luego. Pero ahora, en este momento, le damos a Ian, que ya está enfocadísimo en su. Es lo que tiene hoy con Piqui. Y Rafa, el capitán, el capi-capi del equipo azul. Está arrancando con todos esos tuercones. Se le caen ahora a Ian. Pero sale primero. Impresionante. Hoy está enfocadísimo, Ian. Está súper enfocado. Ian ha venido con todo. Y no solamente parece que ha ensayado cuerda floja, sino que también ha practicado. Ha entrenado muchísimo todos los circuitos por todo lo que hemos estado también viendo últimamente. Y del otro lado, el capi, que tampoco lo olviden, chicos. El capi es uno de los mejores combatientes. Rafa, la máquina, ha demostrado más de una vez que está listo para combate. ¿Quién saca la primera tuerca? ¿Quién lo hace primero? ¿Quién completa esta ronda? ¿Quién completa esta vuelta? Increíble lo que estamos viendo de Ian. Ya va por la mitad y colocando la segunda tuerca. Mientras que lo vemos a un capi que tiene un poco la mano herida. Pero aún así, no deja de haber rotado. También va por la segunda, pero lo logra Ian. ¡Uy, uy, uy! Ventaja naranja. Ventaja del equipo naranja. Y ahora estamos viendo en acción a Dome. Dome, Dome, la Pío Pío. Ya sale por la pared de círculo. Y ahora está con esos cuercones. Tiene que sacarlos. Los chicos ya saben cómo hacer. Saben perfectamente las normas. Sale azul, Zully. Las normas. Y cierra esta ronda. Zully, con esto se define todo. Ahora ya pasando por la pared de círculo. Ahora se enfrentan. Se enfrentan, se enfrentan. Ambas combatientes. Por el un lado, Zully. Por el otro lado, Doménica. Ya en la misma estación. ¿Qué sucederá con ellas dos? ¿Qué pasará en esta ronda? Algo pasó con Zully. Tiene que retroceder. Se había pasado la estación anterior. No entendí la verdad por qué sucedió esto. Me sorprendió muchísimo ver algo así en el equipo azul. Una confusión. Podría haber sido. Sin embargo, Doménica tiene la delantera. Y Doménica ya está en esta estación concluyéndola. ¡Ay! ¿Qué es lo que se viene? ¿Se ve que es una encarcelada, Doménica? Por supuesto, parece que tuvo un error. Ahí lo está diciendo también. Lo dijo Fercho. Lo estaba diciendo. Después lo vamos a comentar con el DT del equipo azul. Mientras que vemos que ya el equipo naranja está a punto de finalizar. Un buen comienzo para este martes. Como que se desmotivó Zully. Ya no la veo corriendo. La veo caminando. Algo pasó. Y Doménica toca la cara. Sí, 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 sí. Primer round para el equipo. Naranja. Naranja. Son más fuertes, son más fuertes, son más guapos, son más fuertes. Son más naranjas. Un error. Un error que le costó esta ronda al equipo azul. Señor Lavoz, ¿qué pasó? El señor Lavoz hoy vino con mucho amor y mucho ánimo, por supuesto. Que no le quede la alegría. El señor Lavoz. Impregnado en su piel hoy día. El señor Lavoz. Y vemos ahí con ese palpitar que tienen ahora los chicos. Viene Fercho, por supuesto. Bebé, ¿qué pasó? A veces uno falla, pero esta fue falla de DT. Lo que pasa es que me había confundido. Pensé que era la tuerca adelante, pero es en esta parte. Ahora que nos toca. Pero nada, pido disculpas a la fanaticada. Te podemos remontar todo. ¡Belleza, belleza, belleza! Aquí Cruz Fercho, reconocido sus errores muy bien por parte de Don Fernando. Está bien, con aceptan los errores cuando los asumen. Y bueno, igual faltan algunos circuitos. Así que no está dicho nada absolutamente hasta ahora. Lo que sí está dicho. Y es que yo tengo una pregunta para ti. Porque te imaginas conectarte donde sea con full gigas y full cobertura. Hazlo con el paquete prepago, claro, de 7 dólares que incluye 8 gigas. Con gigas para TikTok y YouTube. Más llamadas ilimitadas, aclaro, por 20 días. Así que no esperes más. Cámbiate, claro, y activa tu poder. Me encanta eso del poder, oye. Con los gigas, con las llamadas ilimitadas. Se sientes poderoso también. Por supuesto. Y cómo no puede ser de otra forma. Así es de claro. Increíble. Gracias. Gracias por apoyar. Para el siguiente duelo, ahora sacan las tuercas. Ah, ok. Perfecto. Los chicos ya escucharon, combatientes. Ahora la tienen muy clara. Sacar las tuercas. Colocarlas. Y con esto concluyen. Ay, ay, ay. Ahora sí vamos a arrancar. Vamos a ver si esto se pone 1 a 1, 2 a 0. A la cuenta de 3, 2, 1. Combate. Comienza ahora. Y ahí vemos, ahí vemos. Al cap y el equipo naranja versus Piki y Sony, que últimamente Piki está, pero aguerridísimo. Uy, algo pasó. Los chicos gritan aquí en el estudio. Se olvidaron, se confundieron. Lo dijimos antes. Tienen que sacar las tuercas. Estos errores pueden costarle muchísimo, sin embargo, algo que se puede ver que puede beneficiar a los dos. Es que ambos se confundieron. Por supuesto, Emi, esa es la única cosa que los va a salvar, que los ponen en redes sociales, que los dos tuvieron el mismo rol. Así que prácticamente pensaron ellos ya en la estación de sacar las tuercas. Pero ahora lo vemos a Joso, que está haciendo un excelente trabajo. Pudo sacar con mayor velocidad. Y ahora está ya en la segunda estación. Esto se está poniendo buenísimo. Esta tarde noche de combate. Como no puede ser de otra manera, aquí en la cuna de los talentos. Estamos viendo ya Joso. Uy, parece que se quedó. Pero ahora sí sigue a buen ritmo. Y esto, esto lo hace el Capi. Por supuesto, el Capi y el equipo naranja. Josu Hércules, una vez más, demostrando por qué tiene la cinta de capitán, la confianza y el cariño de todo el mundo. Y ahora sí. Ventaja naranja. Toca la campana y sale automáticamente la Chenoa, que últimamente también está practicando bastante. La vimos también con su directora técnica subiendo esa pared llana. Y ahora se dirige hacia la pared de círculo. ¿Será que lo hace rápido la Chenoa? Tiene la ventaja y no puede perderla. Un peso que también carga el equipo naranja, en este caso la Chenoa. Sale azul. Que tiene que hacerlo sumamente rápido para no perder esa ventaja. Sale, sale, sale el relevo del equipo azul. Y no, acuesta. La pequeña hormiga atómica logra llegar ya en la estación en la cual está Chenoa. Así que prácticamente está casi hacia la par. Se quiere robar el ruelo capitalino que lo tenía con Simonet. Pero no, aquí hay espacio para todos, por favor. Por supuesto, donde entran dos, entran tres. Y ahí está. Ahí está Chenoa, la Chenoa, la Chenoa que va quitando ya el tuercón. Por eso que sí, lo puede lograr, lo tiene que colocarlo. Aunque, ojo, ojo, porque la pequeña hormiga atómica está ahí pisando de los talones. Depende nuevamente de Chenoa. El equipo naranja se pone cada vez mejor. Hoy, hoy, hoy. Veo nervios también en la Chenoa. No puede poner esa tuerca en esta estación, en este tubo. Veo también preocupación en el equipo naranja. Sin embargo, hay que alentar a las chicas. ¡Vamos! ¡Vamos, Cheno! ¡Vamos, Hinoa! Que ustedes pueden. Ustedes son verdaderas combatientes. Y ahora sí, la Chenoa comienza a actuar. Y el tema de la confusión es algo que también tuvo mucho que ver en este circuito. Es algo tan sencillo que parece que no podría confundir a los combatientes. Sin embargo, logró su cometido Moe. Yo creo que eso es lo que quería hacer Moe. Así es, Emi. La reina del prime time lo acaba de decir. Cada día nosotros colocamos mayor intensidad y dificultad a los juegos. ¡Muy divertido! Por eso, nosotros acá estamos haciéndolo mejor. Y ahora la vemos a la Chenoa que ya está colocando su segundo y último tuercón. Mientras que, ¡ay! ¡Inoa está también terminando la primera! Pero, 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 esto puede... ¡Ay, no! Mira la rapidez con lo que le hace a la Chenoa. Solo tenía complicaciones en colocarlo. Esto está definido. Le metió turbo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Toma tu tuercón extremo! Esto está definido. Sí, señoras y señores. Parece que otra vez la victoria se la va a dar. Nada más y nada menos que Cheno. ¿A dónde voy? Le pregunta. Y ya hay un montón de ir. Ven acá, Cheno, que la campana te espera. Porque sí, 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 sí. Este duelo y esta prueba es... ¡Ajá! ¡Soyar!